¡Venga, joder! ¡Todos a lavaros las manos! Un poco de limpieza, hombre. ¡Vamos! ¡El diamante! ¡Lo han robado! ¡Vámonos! ¡Paco! ¿Pero no te he dicho que estuvieras con el motor arrancado? ¿Qué quieres? ¿Que me cargue el coche de mi cuñado? ¿No te he dicho que el motor se calienta? ¡Como nos cojan los carbos, sí que nos van a calentar! ¡Vamos! ¡Son las palabras mágicas con el diamante, hombre! ¡Diamantoni! ¡Diamantoni! ¡Cárgate a estos cabronis! ¡Diamantoni! ¡No me lo puedo creer! ¡Ni yo tampoco! ¡Si yo no me he lavado las manos después de mirar en toda mi vida! ¡Ni yo tampoco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy yo pensando Estoy yo pensando que ese diamante Ya se ha cargado a mucha gente Fíjate tú, la puri La ambición Se la ha llevado pa'lante Con el culo que tenía Lo mejor sería Deshacerse de él ¿No te parece? ¡Va para allá! ¡A tomar por culo, diamante! ¡Está bien! ¡Abra! ¡Abra! ¡A ver! No te preocupes, chaval En el boceo tienes tú el futuro asegurado Ya lo verás ¿Tú crees? ¡Hombre! Con ese juego de cintura que tú tienes Con ese movimiento de pierna Con ese derechazo que se te va Y que no hay quien te gane Yo estoy seguro que vas a ser Pero una figura del boceo Vaya mierda que tira la gente Esto no me va a dar para Sin embargo Un cepilladito de vez en cuando Déjame atravesar el viento sin documento Que la haré por el tiempo que tú vivos ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa te haría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque no hay nada en serio Porque no hay nada en serio Por ti me muero No quiero seguir así Oh, oh 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 Atravesar el viento sin documento, que lo haré por el tiempo que tuvimos. ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué parece dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque en esto espero por ti me muero y no quiero seguir así A la cueva que hay en Granada, ha llegado de tierra leana, como reina encarrozadora, una niña princesa itana Tani la llaman de nombre y es más bonita que un sol, no camela corona real, que camela unita en el país Su blanco pañuelo, la rosa tendrá, que no hay otra novia más guapa Uy, oh, rao Ay, tani, tani, mitani, ay, tani, mita Ay, tani, tani, morena que corre en tu pena la sangre real Ay, tani, que tani, que mita, ay, tani, que tani, que mita Ay, tani, tani, morena, gitana, más buena novia Una y una, dos, dos y una, tres, no sale la cuenta porque falta un turu Fuera Hoy los novios se van a casar, donde tiene su trono la zambra Y la boda se va a celebrar, en el patio mejor de la alambre Llegan de todo el mundo entero, la caravana calés Y la palma del rumbo le dan, de la isla Triana y Jerez Los vallos reales, le van a comprar, corona de plata Ponme un whisky doble que tengo la boca seca Ay, tani, tani, mitani, ay, tani, tani, mita Ay, tani, tani, morena que corre en tu pena la sangre real ¡Gracias! Gracias.